Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, deseándole bendiciones. Leo una cita que se encuentra en Santiago 1, versículo 12, dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Para todo cristiano, sin excepción, hay un momento que le llega una terrible perturbación. Esto es cuando reflexiona en sus continuas derrotas ante la tentación. Promete ser fiel al Señor, y no pasa mucho tiempo y ve que ya falló. Sus promesas son como telas de araña. Entonces dice, no logro resistir, soy demasiado carnal, ¿qué hago con mi vida? Soy demasiado débil. Esta y otras afirmaciones son expresiones de frustración que se expresan con sinceridad. Nadie, por voluntad propia, quiere ser un fracasado. Todos se esfuerzan, luchan, tratan de controlar su tendencia, pero parece que nada da resultado. ¿Acaso existe solución ante esto? El problema es que al llegar la tentación, se concentran las fuerzas en no caer, en lugar de concentrarlas en no separarse del poderoso Señor. Él ya lo advirtió, sin mí, nada podéis hacer, nada, mucho menos resistir la tentación. ¿Es esto difícil de entender? Entonces, ¿cómo enfrentar la tentación? Todo lo que se necesita hacer al llegar la tentación es decir al Señor lo que está sintiendo, pensando. Esto puede parecer extraño al comienzo, irreverente. Hay cosas que no tendrá el valor de contar al Salvador en el inicio. ¿Está usted pensando en ir a un lugar que no es compatible con la vida cristiana? Si es un hombre, ¿está pensando en una mujer bellísima que le atrae mucho, pero es casado? Se dice, no, 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 esto no funciona. Eso es lo que puede pensar. Pero ahí está la clave del problema, ya que no tiene el valor de contarle al Salvador lo que está sintiendo, lo que está en su mente. Comete el error de tratar de valerse por sí mismo y lucha con sus propias fuerzas. Y con esto, corta la relación con el poderoso Señor. La próxima vez que la tentación le aparezca, cuente al Señor lo que está sintiendo. Aunque le parezca irrespetuoso, irreverente, atrevido, no se separa del Salvador y dialogue con Él. Mientras va dialogando con Él, el deseo pecaminoso empieza a desaparecer de manera natural. Persista, hágalo un hábito. No porque se haya esforzado por no caer, sino porque luchó para no separarse del Señor. Continúa siendo justo. No porque evite cometer un acto pecaminoso, sino que no se separó de la fuente de justicia, que es Cristo el Señor. Señor, entonces, dirá triunfante, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él ya venció en usted, por usted y para usted, y lo fortalecerá para que usted venza, cualquiera sea la tentación. Deseo que ante las pruebas se aferre a Dios y le dé fortaleza para vencer. Bendiciones.